500 personas serán amparadas con la implementación del tambo de 1.000 metros cuadrados ubicado en el centro por lado menor Alto Perú debido a las posibles debadas en la zona. El director de INDESI exhortó a autoridades a colaborar con el proyecto pues espera equipar el albergue en la quincena de junio. He tenido una reunión la semana pasada en Lima en la cual, como ustedes tienen entendido, el gobierno está trabajando en este tema de los tambos. Y Tacna ha sido favorecido con un tambo que se va a ubicar en la zona de Alto Perú. Entonces es conveniente que ya estamos trabajando con el alcalde y ahora sí tenemos que tocar las puertas a todos los sectores involucrados para que esto sea lo más pronto posible una realidad. Pienso yo que ojalá que con la ayuda de las autoridades este tambo pueda estar funcionando la quincena de junio. El tambo será constituido por personal de la Dirección de Salud, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Transportes y Comunicaciones para brindar un servicio básico y alto a la población residente de la comunidad. El amacén adelantado solamente tiene bienes de ayuda humanitaria. Llámese carpas, colchones, baldes, cobertizos, una serie de cosas que van a ayudar solamente a la población. Pero al tener un tambo, un tambo ahí aparte de los bienes de ayuda humanitaria va a estar la Dirección de Salud para ver los problemas que se presentan de neumenía de los niños. Hay bastante, agricultura, para ver los cobertizos, los cobertores para el ganado, vacunas, forraje para el ganado. También va a estar la parte de transportes, comunicaciones, para ver las vías de acceso. Y también es hacer un mapa, un mapa comunitario del riesgo de la zona. Entonces, todas estas cosas se van a plasmar en el tambo. Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa Civil Tacna recomendó la transferencia del almacén ubicado en Palca al centro poblado Alto Perú, pues es donde se peligra por los friajes. Y por parte de INDECI, le hemos recomendado que el almacén adelantado que se encuentra en Palca de Ayuda Humanitaria, ese almacén adelantado se traspase a la zona de Alto Perú. Como ya tenemos entendido que ya comenzaron las heladas, comenzó el friaje y por la zona de Paso de los Vientos, comienza a pelas nevadas que ya no pueden pasar los vehículos en caso de que nosotros quisiéramos asistir con ayuda humanitaria. Y al tener ese tambo abastecido va a favorecer y va a verse que va a ayudar a la gente que se encuentra comprometida en este tipo de problemas que es el friaje. Gracias.